... ...dos grandes panorámicas con la imagen luminosa de una playa... ...y de las dunas de Doñana... ...atraen todas las miradas hacia el stand de Huelva... ...en la Feria Internacional del Turismo Futur 2018... ...que se celebra en la capital del 17 al 21 de enero... ...el presidente de la Diputación de Huelva... ...y del Patronato de Turismo Ignacio Caraballo... ...ha acompañado a la presidenta de la Junta... ...y su visita al expositor de la provincia... ...con motivo de la inauguración. Desde las 11 y media de la mañana y hasta las 3 de la tarde... ...cerca de una decena de municipios onubenses... ...incluida la capital... ...han desplegado sus nuevas propuestas... ...de experiencias turísticas para atraer al viajero... ...la oferta que se presenta en Fitur en este año 2018... ...que acaba de arrancar... ...también ha incluido la presentación en sociedad... ...de una nueva edición de la campaña que se ha devuelva... ...que el presidente de la Diputación y del Patronato de Turismo... ...ha definido como un relato auténtico del destino... ...basado en sus recursos gastronómicos... ...y en su territorio. El auge del turismo gastronómico... ...y el interés del viajero por los productos locales... ...es lo que da sentido a que sea de Huelva... ...que llevará a la provincia... ...por las muestras nacionales e internacionales... ...más destacadas de los diferentes sectores productivos... ...en los que destaca. El Patronato brinda también la oportunidad a los municipios... ...de ofrecer nuevos alicientes para el viajero... ...desde una feria que encarna a la perfección... ...el espíritu de la campaña que sea de Huelva... ...como es la Feria del Vino de Chucena... ...a la celebración del 550 aniversario... ...de la Fundación de San Juan del Puerto... ...el stand de Huelva ha acogido hasta 13 presentaciones... ...de la oferta de los municipios de Huelva... ...un total de 8 ayuntamientos desde Huelva Capital... ...con su nueva marca de ciudad... ...y el cartel de la Semana Santa 2018... ...a las nuevas propuestas hoteleras de Matalascañas... ...pasando por la iniciativa Sabor Sur... ...de La Palma del Condado... ...la Semana Santa de Muguer... ...y las Cruces de Mayo de Bonares... ...la provincia de Huelva... ...ha desplegado lo mejor de su patrimonio... ...y de su historia... ...nuevas citas deportivas... ...y una planta hotelera moderna y exclusiva... ...todo para que el viajero no pueda resistirse... ...a visitarnos en este 2018.